El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del metro, 136 estaciones, hablamos con el general Rosas, decíamos que se requiere mínimo 10 carabineros para proteger una estación del metro. Por 136 estaciones, 1.360 carabineros. No teníamos esos carabineros. Y además había que proteger la moneda, el congreso, había que proteger a la gente, había que proteger... No es casualidad que la luz eléctrica no se haya cortado. No es casualidad que el agua potable siga corriendo por las llaves de las casas de los chiles. ¿Han anulado, perdón, intentos de atentado contra el servicio público? Han habido muchos intentos. No, pero en específico contra torres de alta tensión o contra centrales de generación eléctrica.